A partir del siglo XIV tenemos el Ars Nova. Estará marcada por una época donde se van a asentar los cimientos ideológicos de la separación entre la ciencia y la religión y entre la iglesia y el estado, epidemias y guerras como la de los 100 años, gran sentimiento religioso que continuará con las cruzadas, expediciones militares de cristianos que quieren recuperar los santos lugares en manos de los turcos musulmanes, a base en científicos que se dan al final de la media en el campo de la astronomía, las matemáticas o la navegación, aunque el invento más famoso, la imprenta, llegará después. Ars Nova fue el título de un tratado del compositor Philippe de Vitry, consciente de estar habiendo un nuevo estilo musical, sobre todo rímicamente. Los compositores no habían tenido nunca una anotación que les diera tanta libertad de expresión, la anotación mensural de Franco de Colonia a valores más breves. Esto da lugar a distintos efectos musicales como el de Loquetus. Unas voces cantan y otras se callan, intercambiando su papel rápidamente. Aparecen las síncopas, los ritmos desajustados y la polirritmia. El grado de complicación fue en aumento hasta que se desembocó en un estilo de música muy refinado y solo apta para entendidos, conocida como Ars Subilithior. Se comienza a desarrollar el contrapunto, que continúa después con los compositores francoflamencos. Aparición de compases binarios o medidas imperfectas. Cada vez se compone más cantidad de música profana. La canción polifónica profana fue muy cultivada. El motete seguirá siendo la forma musical más importante. Desaparecen totalmente el órgano y el conductus. Y uno de los recursos que aparece es el motete isorrítmico. Se basa en la revisión de ritmos llamados taleas y en la melodía del tenor llamada color. Junto a Philippe de Vitry está el compositor Guillaume de Machaut, que destacan sus 23 motetes isorrítmicos, la misa de Notre-Dame, donde las cinco partes del ordinario se componen polifónicamente. Por primera vez una persona compone distintas piezas con estructura de unidad, y sus baladas, rondos y virelais, sus obras más progresistas. Dentro de la música francesa destacan otras fuentes como el román de Faubel, un poema de sátira medieval sobre la corrupción social que contiene también piezas monofónicas y 33 motetes. También está el Códice de Ibrea, básicamente religioso, y el Códice Ad, completamente religioso, que contiene el repertorio de la Capilla Papal de Avignon entre 1309 y 1376. La música italiana del siglo XIV difiere de la francesa principalmente por diferencias sociales y políticas. Tampoco había una tradición polifúnica en Italia como el organum o el motete francés. Al no haber fuentes del siglo XIII, el antecedente más lógico parece ser la poesía trovadoresca. Sin duda, Francesco Landini fue el músico italiano más destacado del siglo XIV y el principal compositor de balate. Forma con estructura similar al virelais francés. Ciego desde niño, llegó a ser un gran maestro de la teoría y práctica de la música profana. No escribió género religioso, destacan sus melodías graciosas y sus suaves armonías. Las dos fuentes importantes serán el Códice Rossi y el Códice Quarchi Alupi. Ambos contienen música profana y formas del tipo madrigal, caccia y balata. Las formas musicales típicamente inglesas son el gimel, las voces o melodías se movían en distancias de terceras, comenzando y concluyendo en el unísono, y el fax bordón, composición a dos voces que se mueven por sextas paralelas con octavas intercaladas. Una tercera voz se improvisaba haciendo tercera a intrévalo de cuarta por debajo de la voz aguda, a fax bordón, a la manera de un falso bajo se indicaba en la composición. Estas dos técnicas muestran la preferencia en Inglaterra por la sonoridad más suave de sexta y tercera. En España, que se hallaba bajo la influencia francesa, por lo que la música que se hace aquí, sobre todo en la zona catalana, se parece mucho al estilo francés. Contaremos con dos fuentes básicas, el Códice de las Huelgas, repertorio de piezas para uso del monasterio de Santa María de las Huelgas, en Burgos los días más solemnes. Está dedicado a la Virgen. Su repertorio es básicamente sobre el Ars Antiqua, y solamente encontramos un par de piezas del Ars Nova. Resulta curioso encontrar en él la primera lección de solfeo a dos voces de la historia. El libro Vermel, llamado así Libro Rojo por el llamativo color de su encuadernación, fue copiado a fines del siglo XIV, y se encuentra en el monasterio de la Virgen de Montserrat. Tenía la finalidad de entretener y don una serie de enormes a los peregrinos que allí llegaban, y a modo de apéndice incluye a diez piezas dedicadas a la Virgen. Lo más novedoso es un grupo de danzas cantadas.